Música Hola, 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 usuarios de YouTube, habla Necromancer88 En este video, para decirles que estuvo increíble su participación en el concurso Donde se entregó el premio al Call of Duty Black Ops Aquí podemos ver abajo al ganador Que está muy contento de recibir su premio Para que vean que esto es real, es verídico Pero esto va y viene, es muy rápido Increíblemente, costó menos de 24 horas y se logró la meta Así que los patrocinadores de World Game Chile están muy contentos Están muy felices Así que me pidieron otro concurso Así es, otro concurso donde ustedes Si no ganaron el primero, pueden participar en este Simplemente, el mismo sistema, tienen que darle clic Me gusta, acá abajo dejo la descripción del canal De Facebook, tiene que ser lo mismo Me gusta, lograr ahora la meta 2.500 me gusta Ya estarás participando en el juego Call of Duty Modern Warfare 3 Para Steam, full Pueden ver acá imágenes donde yo estoy jugando el juego Obviamente yo lo tenía desde antes Pueden verlo, jugarlo, increíble Jugarlo online, es un excelente juego Para pasar un buen rato Si eres fanático de Call of Duty no te puedes perder esta oportunidad Solamente, activarle el clic me gusta Y ya estarás participando el premio Como le hice anteriormente, entregará en una transmisión en vivo Donde yo iré jugando Con los sorteando, los nombres Y ahí vamos a ver quién sale ganar Ojo, que ahora hay premios de consolación Donde acá también 20 personas afortunadas Así es, 20 personas afortunadas también Podrán recibir pases de descuento Para comprar juegos de Steam Ojo, el concurso para Call of Duty Modern Warfare 3 Es para todo Chile y todo el extranjero Puede participar cualquier tipo de gente Pero, el concurso de las 20 personas Hasta por ahora me han confirmado Que solo es para Chile los cupones de descuento Eso ha sido Necromanzo88 Cualquier duda, hágamelo saber